A todos, es un gusto, siempre meteles amor y vamos a comenzar con canciones, canciones de ¡Hagurim! 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 ¡Hagurolay el ladito! ¡Masekos, rechonin, chinin, verrikubin, preparados! ¡Habananisha! 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 ¡Varashanin! ¡Hagurim! ¡Hagurim! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos, todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y shiru 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 shiru! ¡Axamea! ¡Nahela, nahela, nahela! ¡Axamea! ¡Axamea! ¡Vaileín y me acasmeros! ¡Axasmeros! ¡Amolebreodun te acusera! ¡Mesipumea! ¡Amenina! ¡Vaileín dae! ¡Nahela, nahela! ¡Atenznow! ¡Azablorun te acusera! ¡Bien de alegría! ¡Azablorun te acusera, si vos sois gują las líneas se olipsas! ¡Ainina,kaset! ¡Amenina,��én, warneduk! ¡Gracias! 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 Mi rey Agás Meos, esta es la mejor fiesta a la que he ido en mi vida, es mejor hasta que la de las ballenas, gracias por invitarnos. Obvio, en mis fiestas está lleno de águas, comemos miles de ostras con las manos, y si no nos gusta lo que hay de comer, nos preparan algo diferente. Oye tú, eres un pez payaso, cuéntanos un chiste para animar más la fiesta. En verdad, es uno muy bueno. Estaba este molusco y pasa al lado de un pepino marino. Normalmente no hablan los pepinos marinos, pero pues es un chiste, todos hablan. Entonces, el molusco marino le dice al pepino... ¡Para! ¡Basta! Pase, un pez payaso, no eres muy gracioso. Déjalo, mi rey, no nos aburramos. Por eso me gustan más estas fiestas. Además, aquí podemos jugar waterpolo y ayudarnos usando todas mis manos. Sí, la verdad, sí son las mejores fiestas, pero ya me aburrí de que ustedes solo piensan en jugar waterpolo y contar malos chistes. Yo extraño a mi reina. Además, ella es la reina más guapa de todos los océanos. ¿Quieren verla? ¡Sí! Vitán, Teresh, vayan por la reina. Díganle que le saque brillo a su cola y que recore su cabello con la perla más brillante. Y que se ponga ese delicioso perfume de flores marinas que tanto me gusta. Y sobre todo, que se ponga mucha mascarilla de palgas. Díganle que venga con nosotros ahora. ¡Sí, mi rey, ajás, bros! ¡Uh, ja, ja! ¡Palgas, algas! Es lo mismo, ¿no? ¿Qué? Díganle al rey que no iré. Estoy muy ocupada con mis amigas. Y no voy a irme para no salir en la foto. Además, allá seguro están jugando waterpolo. Y a mí ni me gusta ese juego. Aquí con mis amigas tenemos aún mucho por platicar. Se convoca a todas las criaturas marinas a que participen en el concurso para escoger a la nueva reina. Sirenas, medusas, tortugas y hasta una que otra ballena. ¿Y las aguamalas? ¿No podemos participar? Pues no. Es que fíjate que al rey le dan mucho miedo las aguamalas. Porque una vez le picó una y le salió un burro. ¡Ay! Pues a mí me vale. Yo me voy a poner guapísima y voy a ir al concurso. ¡Esten! ¡Tienes que participar! ¡Tú eres una jirena hermoja! ¡O lo recuerda! ¡No le digas a nadie que eres yeudí! Sí, tío. Así lo haré. ¡Bienvenidas al certamen más importante del fondo del mar! Hoy estamos aquí para ver quién es la criatura que escogerá el rey Yahashverosh para ser su reina. La siguiente concursante es... ¡La estrella del mar! Ella viene del mar de Hollywood, donde ha participado en varias películas premiadas. Estrella, cuéntanos, ¿por qué quieres ser reina? O sea... ¡Saló, Conchi! Nada que ver tu pregunta. Obvio, tengo que ser reina. Me he preparado para esto toda mi vida. Brillo en el mar, brillo en el cielo. Solo checa cómo los paparazzis me aman y me persiguen. ¡Estrella, estrella! ¡Una foto aquí! ¡Por favor, venme, venme! ¡Aquí estoy! ¡Una foto! ¡Estás hermosa! ¡Wow, estrella! ¡Tú sí que brillas! A ver, ayúdenme a decirle a Morajay que esperes que nos pueda ayudar. Just keep swimming, swimming, swimming. Entonces, ¿quién nos puede ayudar? ¡Quién nos puede ayudar! ¿Quién? ¡Estar! ¿Quién? ¡Estar! ¡Ajá! ¡Qué buena idea! Tendré que nadar muy rápido para decirle que debes pedir al rey que salve al pueblo Yehutí. Esa noche, lo dejé. Aconseja a Esther que debe decirle al rey que el malgrado amado, pero quiere acabar con el pueblo Yehutí y que solo ella pueda ayudar a los hermanos. Entonces, ¿quién? ¡Ajá! ¿Es amar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Guardias! ¿Quieres que es el tiburón horroroso de aquí? ¡Qué bueno que por fin se va! Porque ni siquiera le gustaba su hostilado. ¡Sí, mi rey! ¡Ajá! ¡Felaz! ¡Ujajá! ¡Guardias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Demos por comenzada oficialmente esta reunión! ¡Recitamos todos el juramento! ¡Soy buen jurado! ¡Que haces un sitio muy buen amigo! ¡Menos los delfines! ¡Uy! ¡Esos se creen muy lindos! ¡Por demás esfuerzos, amor! ¡Así jamás serás bueno! ¡Tío! ¡Nos salvamos! El buen Raya Hashverosh echó a mar del mar de Shushan ¡Triunfó el bien sobre el mar! ¡Vamos a celebrar con una fiesta digna del mar de Shushan! ¡Niños! ¿Nos acompañan? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!